Música Buenas tardes gente como están yo soy Random Mexican Gamer Y seguimos con nuestros videos de peleas Pokémon Wi-Fi X y Y Esta pelea va a ser contra Yggdrasil Es el conocido del que les había platicado Y también les había dicho esta es la segunda pelea de hecho Pero la primer pelea fue muy cerrada Estuvo muy buena Pero al estúpido de yo no la grabó Perdí esa pelea pero en serio estuvo buenísima Y pues si Entonces esta es la mi revancha Y como pueden ver cambió un poco el equipo Saqué a Hawlucha y metí a Blaziken Y también metí a Lucario ¿A quién saqué por Lucario? Ay wey ya no me acuerdo Ah Pálgame no me acuerdo Bueno no importa Ah Va en serio no me acuerdo Ok ya más adelante me acordaré Entonces mi nuevo equipo consta de Guelvantula Needle King Golduck Ah Kangaskhan Lucario Y Blaziken Aquí mi mega evolución obviamente es Es Kangaskhan No conozco a nadie que use Kangaskhan Sin su mega evolución Entonces es un poco Ah Fácil de Predecir Y él Iktrasil Está utilizando a Garchomp Gourgeist Cloyster Electrifier Tropius Me encanta ver a Tropius Es alguien que casi Es un Pokémon que casi nadie usa Y es bastante útil Y Agarados Entonces Ah Todos sabemos que Cloyster es Se utiliza con su Shell Smash y todo eso Entonces es una amenaza enorme Y dos posibles mega evoluciones Garchomp Y Garados Entonces Hay que cuidarnos de ellos Hay que Hay que saber Manejar a Cloyster Una vez que Que utiliza Shell Smash Pero bueno Él empieza con Garados Y yo pues Obviamente utilizo a Galvantula Sale el Intimidate Pues Inútil La verdad Porque Galvantula no utiliza Ataque Normal Y estaba pensando Que empezó con Garados Para que yo Atacara Con un Volt Switch O algo así Y poder utilizar La habilidad De Motor Drive De Electrifier Que si lo atacan Con Con Electricidad Su Velocidad sube Pero no La verdad Utiliza Sticky Web Y bueno Su Electrifier Tiene Tiene Life Orb Como acabamos de ver Sobrevivo su Earthquake Gracias a Focusage Y bueno Un segundo Energy Ball Es suficiente Viene Cloyster Y bueno Cloyster es Cae en la Sticky Web Utilizo Volt Switch Porque Pues le va a hacer Bastante daño Lo va a dejar También hasta uno Y Cloyster También tiene Focusage Entonces Estoy seguro Que en cuanto Saque a mi Pokémon Que es Lucario Va a utilizar Shell Smash Para subir su ataque Su 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 velocidad Y creo que también Su ataque especial No recuerdo Lo que si sé Es que bajan las defensas Pero Sube su ataque Su ataque especial Y su velocidad Entonces si Normalmente hubiera sido Más rápido que yo Pero Tengo Un Lucario Con Bullet Punch Que es Un ataque Con prioridad Y Oh si Me salve de ese Cloyster En serio Es una amenaza Es un peligro Utilizo Close Combat Porque bueno Es stat Y es el ataque Más fuerte que tengo Con Lucario Porque no quería Como no tengo A Ningún Pokémon Volador Pues no quería La verdad Que nadie cayera En su Earthquake Y Garchomp También es una bestia Tiene un ataque Muy alto Viene Nidoking Sigue siendo Mi Nidoking especial Utilizo Ice Beam Y bueno Con la cantidad de De vida Que le quedaba A Garchomp Aunque tuviera La Valla La Berry Que Que hace menos efectivo Los ataques de hielo No hubiera tenido oportunidad Viene Viene Gyarados Con su único Pokémon de tierra Fuera del juego Es bastante Pues bastante seguro Utilizar Thunderbolt Bueno Él utiliza Dragon Dance Para subir su ataque Y su velocidad Y es más rápido Que yo Porque como es Mitad Volador No cae en la Sticky Web El problema Es que Malgastó ese turno Utilizando Dragon Dance Siendo más rápido Que yo No sé si él estaba Si ya sabía Que tenía Thunderbolt Pero es Súper efectivo Bueno pues Súper efectivo Por 4 Digo Eh le hizo mucho daño A la madre y ya Entonces Utilizo Sludge Bomb Él utiliza Trick Me da Cambiamos Cambiamos de ítem Y bueno Yo estoy Atorado con la Choice Band Que es para Ataques físicos Y No voy a tener Ese boost Que me daba Life Orb Y bueno Ni modo No me No cambio de Pokémon Porque pues Para que verdad Utilizo Sludge Bomb Ataco a Tropius Le hago 52% de daño Más o menos Un aproximado Lo bueno Es que Lo envenené Tiene la Citrus Berry Pero Pues Eh Bueno de hecho Si no hubiera tenido La Citrus Berry Lo hubiera Derrotado con ese Segundo golpe Y gracias a eso Gracias a que no lo derroté Pudo ponerme La Lich Seed Que me va a estar Robando HP cada turno Y se lo va a estar Dando a él Y bueno Ahí básicamente Ya Era su último Pokémon Y a mi Todas me quedaban Blaziken Galvantula Cygoldok Creo que también Y Canhascan Entonces De no haber sido Porque Porque me deshice Ese cloister rápido No sé Que hubiera pasado Probablemente Me hubiera Barrido Con Nada más Con ese cloister Pero bueno Buena pelea Me gustó Bastante Y más adelante Vamos a Voy a subir Otras peleas Que fueron Consecuentes Creo que de hecho Fueron Seguidas Esta pelea Y las Las siguientes Con él Eh Él hace algunos Cambios a su equipo Yo no recuerdo La verdad Si hice algunos cambios Pero No No importa Ya más adelante Veremos Por lo pronto Yo soy Round Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y Nos vemos En el próximo Hasta luego Y pasenla chido Gente